Con la ayuda de una cierre eléctrica, arrebató la vida de su marido. María Alejandra Lafuente Caco era una psicóloga que impartía terapias en la Ciudad de México, una mujer comprometida con sus pacientes y su labor en apoyo a la salud mental. Durante su trabajo como psicóloga conocería a quien sería su esposo, Alan Carrera Cuellar, de 41 años. La hija de Alan acudía a terapia con Alejandra. Durante el proceso de evaluación de la menor, ambos comenzarían una relación íntima y éste escalaría rápidamente. La menor se daría cuenta que su psicóloga estaba saliendo con su padre, situación que en ningún momento aprobó e incluso dejaría de asistir a terapias. La relación entre Alan y Alejandra avanzó al punto de comenzar a hablar de una boda. Nos dijo que en una semana se iba a casar e incluso en esta ocasión, ella, Alejandra, comentó que al parecer estaba embarazada. La boda se celebró el lunes siguiente, pero no asistió nadie de mi familia, ya que ellos comentaron que era algo muy íntimo y solo acudieron el padre de Alejandra, la esposa del mismo y los hijos de ella, según palabras de la hermana de Alan. Sin embargo, su felicidad duraría relativamente poco. Alejandra comenzaría a sospechar que Alan era infiel luego de haber encontrado mensajes de texto que su esposo tenía con otra mujer. El 4 de noviembre del 2014, Alejandra llevó a cabo un plan, un plan impulsado por odio y celos. Aquel día suministró a su esposo una cantidad fuerte de antidepresivos, con efectos sedantes. Cuando los efectos secundarios se hicieron presentes, tomó un cuchillo y le arrebató la vida. Después, con apoyo de una sierra eléctrica, cortaría el cadáver. El 5 de noviembre tomaría las partes y las metería de forma separada en varias bolsas negras de plástico, esparciéndolas por varias partes de la Ciudad de México. En los tribunales, la bitácora de un testigo sería la siguiente. El 5 de noviembre, a las 12.45 de la mañana, solicitó ayuda para subir una maleta roja a su camioneta. Se veía muy nerviosa y desesperada, volteando para todos lados. Se le preguntó qué llevaba la maleta, y respondió que era un equipo de cirujano, que era de su papá, y que se lo iba a llevar a un hospital porque estaba muy enferma y la iba a operar. Salió y regresó a las 4.18 de la mañana, y ya no salió más, pero se veía muy sospechosa. Alan era alcohólico, es por ello que su familia jamás estuvo de acuerdo con la decisión de que éste se casara, inclusive con una persona que acababa de conocer en tan corto tiempo. A pesar de que la familia de Alan no estuvo presente en la boda, siempre mantuvo una buena relación. Se mensajeaba seguido con sus padres y hermanos, y estaban al pendiente de él. Pero esta comunicación se interrumpió inesperadamente, es por eso que los hermanos de Alan comenzarían a sospechar que algo ocurría. En este inter, Alan se comunicó con su familia enviando varios mensajes, comentando que se iría de viaje para estar un tiempo a solas. Incluso diría que se arrepentía de haberse casado con Alejandra, y que ahora tenía una nueva pareja. Lo que no sabía la familia, es que para este tiempo Alan ya había fallecido. Alejandra sería internada por cuenta propia en un hospital psiquiátrico con la finalidad de evadir el rigor de la justicia. La familia de Alan buscaría a Alejandra, pero no la encontraría. Días después, su padre les comentaría que su hija había sido internada, se había puesto paranoica, y se la quería llevar la policía. Alejandra sería catalogada como principal sospechosa de la desaparición de su esposo. Después de una investigación, darían con los restos de Alan metidos en bolsas negras. Allanarían la casa de Alejandra en donde encontraron la cabeza y las manos de Alan metidas en bolsas de plástico, incluyendo la sierra con la que había cometido los actos. Restos de sangre estaban esparcidos por toda la casa. Partes de alfombras habían sido cortadas intentando eliminar evidencias. Los restos de Alan serían analizados, determinando los cortes de la motosierra eléctrica. Alejandra contaba con un historial oscuro. En el 2011 estuvo procesada por herir con un cuchillo a su entonces pareja, a quien acusó de ser víctima de golpes. En aquel entonces, una juez la dejó libre de cargos por calificar los actos como legítima defensa. Ocho años demoraría la autoridad en dictar sentencia a Alejandra, condenándosela a pasar 46 años en prisión. Música 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 Música